Miren, debo abordar dos temas, pero el más importante es tratar el proceso e implementación de la gestión de la Alcaldía de San Francisco de Macorís. Entonces, hablamos de procesos, implementación en varias vertientes. Está el del tránsito, que obviamente fueron parte de los puntos de campaña, no solamente del alcalde Alex Díaz, sino de cada uno de los candidatos a la Alcaldía. Y eso tenemos que abordarlo de forma que se pueda entender que dicho proceso debe ir acompañado de una reacción favorable de parte de la población. Es como que nos montemos en el tren de la implementación a las soluciones del tránsito. Y hay otro tema que es un tema perenturio de muchos años y que ninguno de los alcaldes ha podido abordar con esa actitud de resolver, porque sabemos que las alcaldías, que dependen de un presupuesto limitado, que aunque la ley establece que los ayuntamientos, al igual como lo tiene hoy día Educación, los ayuntamientos deberán recibir un 10% del presupuesto de la nación. Pero como es una cuestión de manejo, no de ley, porque lo correcto es que cada presidente respete lo que dice la ley, pero siempre están inscritos en manipular y en hacer lo que entienden del momento de gobierno que le corresponde. Y por lo tanto, los presupuestos del 10% no se ha cumplido nunca para los ayuntamientos, que es una distribución de acuerdo a la población de cada municipio. Pero ¿qué reciben los ayuntamientos? Apenas un 2.9, no creo que llegue ni a un 3. No sé si ha mejorado y prácticamente se utiliza como un favor lo que le corresponde por derecho y por ley a los ayuntamientos cuando los presidentes le otorgan un millón, dos millones a los ayuntamientos. Lo correcto es que los ayuntamientos tengan su presupuesto. ¿Y cuál es el tema? El mercado público municipal. El esfuerzo que está haciendo el alcalde debemos de apoyarlo. Todos hemos criticado la inacción o la falta de compromiso que han tenido los ayuntamientos con respecto al mercado. Unos tenemos que ya no debe estar ahí porque el espacio ha quedado atrapado en la ciudad. Otros, que la remodelación y adecuación, que es lo que yo entiendo debe hacer y es lo que está haciendo el alcalde. Primero, orientando hacia la desocupación ilegal, a la desocupación de puntos ilegalmente ocupados por gente que se ha criado ahí y que cree que es verdad que pueden hacer en una ciudad que tenga un gobierno y que esté en proceso de organización, poner un ative de plátano en la calle como se ha visto que se ha permitido con este tema del padre-familismo y la demás. Ahora, de ahí a la visión de la alcaldía, implementarlo, organizar verdaderamente el mercado y que tengamos un mercado público municipal transitable, pero sobre todo que la competitividad sea verdaderamente apreciable porque cuando tú repletas de informalidad la parte de afuera, los que están adentro, que tienen sus negocios de antaño, la gente no está entrando al mercado, tampoco están las condiciones porque mucha iluminación está faltando, hay áreas que son inhóspitas, producto del desorden con que se ha desarrollado el mercado público de San Francisco de Macorís. Hay una muestra espectacular del centro de la ciudad de La Vega, qué mercado se está haciendo en La Vega, ya está casi terminado, el mismo lugar, y yo creo que debemos de apoyar a Alex Díaz en su interés de cumplir con su rol como administrador general del municipio y entre ellos el mercado, porque dentro de los roles está la de organizar los mercados y el tránsito en San Francisco de Macorís. Hay instituciones que han querido aprovecharse criticando las acciones del alcalde en el mercado y yo le digo a esos representantes de derechos humanos que creo que está un poco incómoda la dama con el tema de la afectación que cree ella tener las personas que por condición irregular no deben estar alrededor del mercado, eso hay que acabarlo, lamentablemente o usted compra o busca un móvil. Mira, en esas actuaciones de Alex hay una situación que se da mucho en filosofía, el ser y el deber ser. El deber ser debía ser que el ayuntamiento le informe a la gente, lo combine a que se mueva del lugar donde está o que haga las cosas que tiene que hacer, pero está visto que la sociedad dominicana y esta sociedad en particular no actúa de esa manera, o sea, no tiene la buena fe suficiente para decir yo estoy mal ubicado en esta acera y me voy a mover, sino todo lo contrario. Entonces, a mí hay que dejarme... Exactamente, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es incorrecto legalmente lo que él está haciendo, pero para beneficio de toda la ciudadanía, es lo único que se puede hacer. Es lo único que se puede hacer. O sea, lamentablemente es así. Lamentablemente. Es como que el burro no quiere caminar si tú no le has dado palo. Lamentablemente. A ver, a ver, a ver, ¿cómo así? Claro. Que muchas medidas son odiosas, pero es la única vía que tenemos para alcanzar la organización. Ajá, pero ¿cómo cuáles? Tú te inscribes en la organización o sigues en el desorden. Pero ¿cómo cuáles? Porque primero tenemos leyes. Bueno, es que esta ley no ampara, la ley no ampara. Por eso, pero... Mira, la ley no ampara en ningún estamento al que se ha colocado de forma personalmente en una acera. Claro. No lo ampara. No, no. En ningún lado. Y estamos de acuerdo con eso. En ningún lado. Pero para eso tú le das un plazo, le dices, mire, ya usted no puede estar aquí. No, no, ya se le notificó para que se muevan. No lo hacen, se quitan. Es eso. Claro. Es decir, es odioso, sí. Pero es pertinente, claro, para poder tener organización en la ciudad. Y un mercado que pueda ser habitable. Y que confluya la sociedad para abastecer sus alimentos, lo más preciado. Y te voy a decir algo. El alimento... Pero lo vamos a hacer con todos. Con todos. El mercado. Déjame... Cuando hablaba de la acera, para mandar una foto de... No, no, están los haitianos, que ya hay otra... Déjame mandarte la foto de un establecimiento, de un edificio. Sí, mándalo. Desde la construcción acá en San Francisco de la Corea. Yo sé lo que él dice. Que cuando parquean los vehículos, ocupan la acera. Ah, como dice... Estoy hablando del mercado, y como dicen los viejos, hay que llevar el corte a hechos. Exacto. Eso sí. Ahora mismo, porque creo que voy a tocar el tema de las construcciones, porque también hay mucho de construcción de forma abusiva, y de forma que yo digo, fueron incorrectos los permisos que se dieron en su momento. Ahora bien, con respecto al mercado y con respecto a lo que se pueda entender mal por parte de la alcaldía, creo que debemos todos acompañar en el proceso de organizar este pueblo. Así es. No podemos seguir viviendo en las condiciones que estamos viviendo en San Francisco de Macorís. Gracias, Francia.